A mí me gusta que me traten como de amar Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Loca